¿Qué es esto? Ayuda, por favor. Mira para arriba con la cámara, para los cables. ¡Apúrate! ¿Lo viste? ¡Ven! ¡Ven, por favor! ¡Cállate! ¡Filencio, mira! ¡Es un pájaro gigante! ¿Qué es esto? Ayuda, por favor. Mira para arriba con la cámara, para los cables. ¡Apúrate! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.